Mira esta noticia, dice Oscar Puente llama a Mediocre Información Ayuso, después de insinuar que Milley ingiere sustancias X Claro, otra también que ha derrotado al comunismo es la señora Ayuso O sea, es que tiene sus enemigos claramente identificados Milley, Ayuso, todos aquellos que le dan la guerra cultural y se enfrentan abiertamente con ello Exacto, o sea, dices cualquier persona de la derecha que por supuesto está más formada esté yo a nivel personal de acuerdo o no con las cosas que dicen pero desde luego sí que estoy en las antípodas del socialcomunismo que nos traen y nos gobiernan esto porque son cosas malas es que es malo, es malo para la sociedad o sea, yo me acuerdo, no sé si te recordarás la famosa campaña de Ayuso, que es cierto socialismo-libertad que les hizo tanto daño pues es verdad es que es verdad es que son, vivimos en una época donde las libertades a nivel personal a nivel colectivo están cada día peor o sea, estamos en una democracia de muy bajito nivel y lo triste y lo grave es que la gente o yo creo que la gente no se está dando cuenta porque si la gente se estuviera dando cuenta y yo puedo entender que hay un socialista engañado por ahí por el mundo bueno, pues que deje de votar pero no puedes votar a estos porque estos te digan que los demás son una fachofera y que el mundo es muy malo no, mire usted no, no les haga caso tómese la pastillita azul creo que era Matrix y sálgase usted de Matrix que vive en un mundo que no es real que no es real que es un mundo pues eso donde tenemos el paro juvenil más alto cuando en España resulta que los empresarios no encontramos trabajadores pero ya no trabajadores cualificados porque los chicos que están cualificados gracias a este gobierno se van de España no, los chavales hoy en día no quieren ser carpinteros, obreros, electricistas ¿por qué? porque es que se ven muy bien con la paguita ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? graduarse con nuestro loro tampoco guardado 酯